¿Me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sí me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Vámonos, vámonos. Se descompuso tu coche, ¿eh? Diga. No me lo digas. Oye, pero ya te he dicho que cuando salgas del vapor te vistas. No me digas. ¿Por fin ha llegado Marco Antonio? Así es. Yo sé que te han dicho que no valgo nada. ¡Marco! ¡No! ¡Ay, oreja! Qué lindo que ya llegaste. Pero un día me vas a rebanar una pata con uno de tus mancuernillas. ¡Jaja! 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 ¡Jajaja! Ya llegó, venga. ¡Jajaja! Déjame tirarle a negro. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso es, verdad! ¡Ya llegué! Después de dos años y lo único que sabes de sierra, ya llega. Es que estuvo muy dura la batalla, vieja. Mi adorada Cleo. Peque. Oh, Cleopatra, yo digo. Y dime una cosa, Marco Antonio. ¿Me extrañaste? Pregúntale nada más a mis guerreos. Me la pasaba hablando de ti día y noche. Ya de veras, nada más me estás dando la coba, donga. Ya de veras, vieja, ya de veras. Cuando no me acordaba, me acordaba yo de un cabrito, me acordaba de la machaca, me acordaba yo de la carne seca, de la riñonara. Claro, eso es todo lo que te interesa a ti, mis hijos. ¿Y mi belleza qué? ¿A poco ya se te había olvidado mi lunar? ¿Cómo se me va a olvidar tu lunar? Si hasta a ti hice una canción, hombre. Mira. ¿Qué verás? Una oda. No, no me digas. Todavía las canciones no se inventan, se llaman odas. Ay, qué lindo. Ese lunar que tienes, elito lindo, cerca de tu boca, no se lo des a nadie. No seas mentiroso, esa ya se grabó por todos los cantantes de aquí. Pero en fin, con esa canción, te apuntaste uno a ocho, Marco. Y sigo queriendo. Este era un verdadero amor, ¿eh? Ojalá que sí fuera el nuestro. Claro. Me sigues queriendo como cuando me conociste, ¿lo haré? Más. ¿Has pensado alguna vez en abandonarme? Jamás. ¿Te sigo pareciendo hermosa? ¿Verdad que sigo conservando mi cutis de colegial, ah? ¿Qué te parezco? Momia. ¿Qué? Momia de cinco letras. Mo, mi, a. ¿Qué me gustaría ser? ¿Qué me gustaría ser gravity?